Dice la CDE que debe cobrarse la energía quedando cubiertos los costos de generación, es cierto, pero los costos están directamente relacionados con la fuerza empleada para mover el generador eléctrico. Por un lado tenemos la generación térmica en base a combustibles fósiles, la más costosa, el combustible es llevado a la caldera y la presión de vapor mueve el generador y de aquí la electricidad generada va a las líneas. Por otro lado la más barata, la generación hidroeléctrica, el río desemboca en un embalse y por un túnel de conducción la presión del agua hace girar la turbina que mueve el generador y de aquí la electricidad se va a las líneas. El grave problema del sector eléctrico dominicano está en la falta de haber tenido una visión de ir cambiando la matriz de combustibles ya desde principios de los años 2000. No nos fuimos dando cuenta y fuimos pasando por alto las diferentes crisis que ha habido con el petróleo y eso ha hecho que los dominicanos tengamos una energía muy cara. Pero yo quiero hacer una diferencia. Tenemos una energía cara pero no pagamos una energía cara. Desde que Nikolas Tesla inventara el generador eléctrico patentizado por Edison, todo el que tenía recursos hidráulicos se embarcó en la construcción de hidroeléctricas. Suramérica con la grandiosa Itaipú, Canadá con Niágara entre tantas, Estados Unidos con la Hoover, países con recursos fluviales más modestos como Centroamérica también se lanzaron a la producción hidroeléctrica. Inclusive Venezuela, que a pesar de tener abundante petróleo, se apoyó en las hidroeléctricas del río Caroní y al día de hoy el 70% de la energía eléctrica de Venezuela la suplen las hidroeléctricas. Los dominicanos no escapamos al contagio y en 1890 Domingo Rodríguez Susana instaló la primera turbina hidráulica. En 1945 se construyó la primera central hidroeléctrica sobre el río Hinoa. En 1947 la central de Ocoa y la hidroeléctrica de Constanza en 1953. Entonces Trujillo puso en marcha el único plan energético que haya existido en el país, el plan Trujillo de electrificación rural, que se inició en 1950 con la entrada en operación de la presa de Jimenoa. Joaquín Balaguer, padre de la hidroeléctrica del país, llenó la geografía con la mayor cantidad y más grandes presas de las 38 que componen el sistema. Tavera, Valdecia, Rincón, Sabanayegua, Sabaneta, Atillo, Higüey, Aguacate, Las Varías, Monción, Río Blanco, entre otras. Las presas sin embargo tienen un gran enemigo, la sedimentación. Sedimentación es todo estos barros, todo el lodo que baja de los ríos de arroyos y cañadas cuando hay torresiales aguaceros y como pesa más que el agua, cae primero en el agua, entonces va tapando, se va sedimentando la presa, va tapando, va tapando y cuando tú vienes a ver, tiene más sedimento que agua. El mejor ejemplo del deterioro de nuestras presas lo constituye la presa de Sabaneta, inaugurada el 24 de junio en San Juan de la Maguana para una generación de 12.5 gigavatios anuales. En 1998 el huracán George lanzó todo el lodo contenido en su embalse sobre la comunidad de Mesopotamia, ahogando a cientos de personas en lodo. No se hizo nada y si la tormenta Noel no causó otra tragedia, se debió a la mano de Dios que contuvo las aguas cuando solo faltaban 10 centímetros para el desborde. No se ha hecho nada para asegurar esa comunidad amenazada. No produce energía para cargar un celular y ese déficit energético cubierto con energía a base de hidrocarburos le ha significado al país en 12 años el consumo de 5 millones de barriles de petróleo. El agua siempre es importante, desgraciadamente nosotros no tenemos los ríos caudalosos que tiene Costa Rica, que tiene México, que tiene Brasil, Venezuela, nosotros tenemos que hacer presas donde podamos y entender que no podremos llegar a más de mil megas, como he dicho, de energía en base a agua, pero sí irnos hacia gas, irnos hacia carbón. EGEI debe decirle a la opinión pública que igual suerte ha corrido la presa de Sabanayegua, lo mismo que Atillo, Monción, Río Blanco, un cuadro penoso de falta de mantenimiento, en el que aparece de repente la preocupación del gobierno de continuar un programa de construcción de presas de alto costo y bajo rendimiento, en vez de rehabilitar el parque existente. Nosotros somos un país donde tenemos presas, muchas presas, pero sin embargo tenemos como paradojas de la vida, tenemos una situación energética precaria, muy precaria, sumamente precaria, ¿por qué? Porque no estamos aprovechando la energía de las hidroeléctricas, que es energía limpia y energía barata. EGEI debe admitir que es una institución superflua, incapaz de implementar sus iniciativas para dar paso a proyectos de nuevas presas que le son dictados y que no tienen otro objetivo que justificaron la contrata, como es el caso de la presa de Pinalito, de 25 megavatios, construida a un costo de 300 millones de dólares. Nosotros vemos que aquí se le da un poquito de atención al complejo Tavera-Bao-López-Angostura porque es el sistema básico, el neurálgico, el que permite levantar el sistema eléctrico nacional cada vez que hay un apagón general, pero más allá de ahí no se le presta ninguna atención. Entonces el gobierno se empeña en buscar préstamos internacionales para construir nuevos proyectos de presas, pero no se empeña en darle el debido mantenimiento al sistema de presas para que funcionen adecuadamente y produzcan la cantidad de energía que están llamadas a producir. Esa ha sido una de las deficiencias del sistema en la República Dominicana. La mejor muestra de que los proyectos hidroeléctricos no tienen más objetivo que una búsqueda de sectores interesados es la presa de Guayguí, que se proyecta a un costo de más de 120 millones de dólares. Se habla de Guayguí como un proyecto inédito, cuando se olvida que esa presa se comenzó a construir en 2002 durante el gobierno de Hipólito Mejía, con un préstamo de 42 millones de dólares otorgado por Noruega, como lo reportó Nuria Piera, un dinero que se disipó por arte de magia, sin que se haya escuchado la denuncia del senador de la localidad, Euclides Sánchez. Pero la aberración más grande es la presa de Montegrande. Rodeada de sobrevaluaciones, como lo demostrará Alicia Ortega. Un proyecto con fuerte olor a corrupción. Más de 350 millones de dólares por una presa que generará solo la ridícula cantidad de 7.8 megavatios. Con el presupuesto de Montegrande, se rehabilita el parque hidroeléctrico nacional completo para una generación de 500 megavatios y sobra dinero para otras energías limpias como la solar o la eólica. Energías limpias que no afectan al medio ambiente y que deben ser incluidas en el cálculo de ajuste automático de tarifa para que el recibo de la luz no solo suba, sino que baje. Debe cobrarse la energía cubriendo los costos de generación, dice la CDE. Pero parece solo referirse a la generación mediante hidrocarburos. Es decir, que no se tiene confianza en proyectos de energía limpia hacia donde avanza el mundo. Si acaso las presas por la baja de caudales de los ríos son un capítulo cerrado, hay otras energías en desarrollo en muchos países, pero no interesan. Los proyectos de energía limpia tienen que llevarse con cuidado. O sea, nosotros no podemos cometer el error que han cometido países como España que se fueron a una generación solar y eólica, donde ahora mismo le está causando que España paga un subsidio de 16 mil millones de euros porque la tarifa es tan alta que los ciudadanos españoles no la pueden pagar. Sorprende que en un país en el mismo camino del sol, como dijo el poeta, haya tenido tan poca aplicación la energía solar. Durante la gestión de la entonces secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, en el gobierno de Hipólito Mejía, se puso en marcha un experimento interesante en que modestas casas rurales eran dotadas de paneles solares, pero la iniciativa fue abandonada por el secretario Francisco Javier, que le sucedió. La energía solar, sin embargo, ha prosperado como iniciativas de municipalidades y no del gobierno central, donde los recursos no son para repartírselos entre síndicos y regidores. Así vemos cómo mediante energía solar se accionan bombas sumergibles para dotar comunidades y tierras sedientas, o centros comunitarios, y en particular pequeñas escuelas rurales. El problema parece ser que se prefiere llevar líneas del sistema para beneficio de los generadores privados. El gobierno puede exhibir preocupación por el desarrollo de energía renovable. Es de suponer que este 2011 se cumple el pronóstico del presidente Fernández de que será un año que marcará un hito en el sector energético nacional, ya que entrarán en operación tres proyectos de parques eólicos con una potencia total a ser instalada de 113 megavatios. El parque eólico Juancho Los Cocos en la provincia de Pedernales, el parque eólico Guanillo en Montecristi, y el parque eólico Metafongo en la provincia Peravia. Ahora el único proyecto que ha podido completarse exitosamente ha sido el proyecto Los Cocos en Juancho, porque el propio gobierno se ha encargado de boicotear los proyectos de energía eólica, porque entienden que estos proyectos estarían sacando de mercado parte de la energía que se produce en base a derivados del petróleo. Y aquí hay un comercio importante con los derivados del petróleo, lo cual favorece a los importadores de combustible, a los generadores de energía, pero perjudica en gran medida al pueblo dominicano. Pero aún celebrando esos proyectos, debemos señalar que se trata de parques eólicos que están siendo superados por nuevas tecnologías. Esas turbinas de 1.250 kilovatios cada una se van quedando atrás. Para poner un ejemplo, con la Enercon E-112 de los alemanes, que una sola produce 6 megavatios, una turbina Enercon E-112 instalada en la cercanía de la ciudad de Emden puede llegar a producir, si las condiciones de viento son adecuadas, cerca de 16 millones de kilovatios anuales, lo cual corresponde al consumo de aproximadamente unos 4.750 hogares. O bien, las necesidades de 16.000 personas. Hablamos de hogares alemanes. Si realmente queremos ser avanzados, deberíamos poner los ojos como lo está haciendo el mundo en el gigantesco proyecto Regenedin de McLeod Wind Turbine Technologies a construirse en 2012 en Estados Unidos. Un molino de viento de levitación magnética como el Trenbala, un mastodóntico aparato que podría generar una potencia de un gigavatio, es decir, 8.000 veces más que los típicos aerogeneradores, con costo de un centavo de dólar. Un aerogenerador que va más allá de nuestras necesidades y con el que poco importan las pérdidas de línea, podríamos procurar información para una versión más modesta. No podemos cegarnos ante la realidad. Con una política de tarifa que cura los costos de una energía a base de los combustibles más caros, estamos condenados a sufrir aumentos astronómicos en una factura que ya es la más cara del mundo. No habrá dinero para subsidio y nos veremos obligar a someternos a apagones voluntarios, sumados a los apagones financieros. Se acerca rápido el gran apagón.